A las afueras de la electrificadora de Santander permanecen ciudadanos en protesta reclamando el alto costo del valor del kilovatio actualmente en Barranca Bermeja. La puerta de la electrificadora de Santander desde el día lunes a las 7 de la noche. Ya llevamos dos noches y vamos para el segundo día. Invitando al pueblo de Barranca Bermeja a apoyar esta protesta pacífica en contra de las altas tarifas del kilovatio luz y en contra del negocio privado en el que convirtieron el alumbrado público de Barranca Bermeja. A pesar de las respuestas entregadas por la ESA en donde explican que esta regulación se hace desde la CREC y que la empresa no es la responsable de establecer dicha tarifa. La inflación que estamos viviendo en el país por el incremento de varios productos y servicios hace que la fórmula tarifaria que recordemos es regulada por la CREC y nosotros calculamos sobre esa fórmula viene afectándose principalmente por eso. También es importante mencionarles que Santander no tiene la tarifa más alta del país. Nos encontramos dentro del promedio nacional y cada mes que hacemos ese cálculo estamos garantizando continuar dentro de ese promedio nacional. La comunidad exige la intervención de la clase política con compromisos que puedan ayudar a establecer tarifas justas frente al servicio de energía en Barranca Bermeja. Los altos costos de la energía en Barranca Bermeja ya están abusando del pueblo, de los altos costos del alumbrado público y ya el kilovatio a llegar diciembre va a estar en 1.100 pesos. Ese precio de kilovatio está afectando a todos los estratos en Barranca Bermeja y a todos los niveles sociales, a los empresarios, a los comerciantes, a los restaurantes, a las MIPIMES, a los grandes empresarios, a todo el mundo. Frente a esto se conoció en las últimas horas que el senador Gustavo Moreno de nuevo radicó una proposición en el Senado con la firme intención de defender lo que hoy se reconoce en la población como una necesidad que debe ser atendida. Esta, secretario, solicitó lo más pronto posible, se cita a la CRE de la Comisión Reguladora de Gas y Energía para revisar el tema de la fórmula de la tarifa diferencial en materia del precio de energía. Por eso solicito muy respetuosamente dar en prioridad a la CRE, a la empresa IPM, de empresas públicas de Medellín, a la ESA, que es la empresa electrificadora del departamento de Santander, para que revisemos la fórmula y la tarifa diferencial por el kilovatio. Mientras tanto, el kilovatio sigue sumando, comunidades protestando e impacientemente se espera una pronta respuesta para evitar que se continúen elevando los costos del servicio de energía.